Si alguna vez te asomas al balcón de tu vida y no ves nada, si alguna vez te das cuenta de que tienes un vacío delante de tus ojos, si alguna vez te arrepientes de haber hecho lo que has hecho, si alguna vez tienes conciencia de que no estás en la razón, si alguna vez te das cuenta de eso. Si alguna vez te das cuenta de lo que está pasando y te arrepientes de golpe, si alguna vez yo quiero que sepas que estaré aquí esperando, pero sin maldad ninguna estaré esperándote para... para darte más amor quizás que antes, para darte más vida que antes, y para saber qué es lo que yo quiero mismo porque estoy en un momento crucial muy extraño para mí y tengo que saber exactamente lo que quiero. Ahora eso sí, si alguna vez te arrepientes y vuelves, quiero que sepas que yo estoy aquí, que no me he ido y que mis pensamientos siguen siendo siempre los mismos. ¡Gracias! 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 Si alguna vez te das cuenta de lo que está pasando y te arrepientes de golpe, yo quiero que sepas que estaré aquí esperando, pero sin maldad ninguna estaré esperándote para... para darte más amor quizás que antes, para darte más vida que antes, y para saber qué es lo que yo quiero mismo porque estoy en un momento crucial muy extraño para mí y tengo que saber exactamente lo que quiero. Ahora eso sí, si alguna vez te arrepientes y vuelves, quiero que sepas que yo estoy aquí, que no me he ido y que mis pensamientos siguen siendo siempre los mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!